Hola amigos, hola, 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 ¿cómo están? Hoy pues ya aquí estamos con las gallinas que vamos a reproducir más adelante bastante asombrado por el tamaño que llevan teniendo las aves, ¿no? Es un tamaño sorprendente cómo se ha desarrollado este francés y cómo se ha desarrollado la gallina criolla mejorada que está allá de pareja Realmente me encuentro bastante asombrado, ¿cómo no? ¿cómo están desarrollándose? Y pues las poneoras también no se quedan atrás Su desarrollo es bien lento, pero de todos modos ya van, se nota un poco más cuerpona a las poneoras Ya están empezando a sacar cuerpo, eso es bastante bueno para nosotros Y fíjense cómo está acá el gallo, uff, ese gallazo, amigos Miren la pata del gallo, nada, ¿no? Están bien con un buen desarrollo Ahora ya los solté para que puedan caminar mejor Ahora si se dan cuenta tienen un espacio mucho más grande Y hoy amigos les quiero hablar un poquito, les quiero hablar un poquito de pues cuánto tiempo exacto tienen nuestras dos reproductoras Que viene a ser acá, ¿no? El criollo ya y pues aquí el francés Les voy a hablar un poquito de cuánto tiempo tienen Estaba revisando las fechas, estaba revisando las fechas cuando hemos comprado Y me doy cuenta, ¿no? En las boletas que uno guarda cuando compra los pollitos y todo eso Pues ahí me doy cuenta de cuánto, ahí me doy cuenta de cuánto tiempo tienen Y pues amigos, me percaté y hoy día recién están cumpliendo 3 meses con 10 días de vida O sea que hace 3 meses y 10 días ellos han nacido Y pues están bastante grandes, ¿no? Están gigantones ¿Saben lo que ahorita me está preocupando bastante? Es el peso de este gallo Está empezando a ganar bastante peso Y es algo que no me gusta, ¿saben por qué? Porque eso va a malograr a su patita Va a malograr a su pata No quiero que luego, pues, el cuerpo le gana Así no sé si ustedes pueden ver como que temblea, ¿no? Quiere como que le gana, le quiere ganar el peso de su cuerpo Entonces, estaba pensando que eso va a afectar más adelante si va a ser un reproductor Ustedes saben que para que sea un buen reproductor Tiene que ser grande pero no tiene que tener mucho peso El problema es que si ahorita ya se malogra su patita, amigos Nada más si ahorita se malogra, se llega a malograr su patita Va a haber un gran problema porque más adelante, por más que crezca No va a poder cruzar a las gallinas Y me voy dando cuenta que esta patita de acá está como que se le quiere doblar, ¿no? Y eso me he dado cuenta que es por el peso, amigos Miren como que gordo Está un ave para 3 meses y 10 días Creo que está demasiado gigante Y se nota, ¿no? Se nota en como camina el cuerpo Más que todo que le quiere ganar el peso Igual que al pollo de engorde Entonces, para que eso no pase Creo que al gallito voy a proceder a soltarle acá Y para que viva solo, ¿no? Porque los demás sí que coman para que crezcan Pero este gallito no quiero que se malogre, amigos Hasta ahorita me va bastante bien Porque va a ser un gran padrillo Si logramos conservarlo Tal como está yendo ahorita Porque sus hijos van a salir gigantes, amigos Así que un poco preocupado por el peso Y esto ¡Gracias!